Aquí estamos, cuatro locos, cuatro cazadores, una aventura con 20 serpas, en los cuales nuestra aventura comienza aquí. ¿No sé lo que quieres tú? Más o menos, pero vale. ¿Te gusta a ti? Esto no es Rafa. Esto no es Rafa. Por fin, por fin, joder, qué costado. ¡Puuh! ¿Estamos aquí? Bueno, preparado para 16 horas. Bueno, ya estamos acostumbrados, para mí es la tercera vez. Nos han cancelado el vuelo, ¿no, Juanjo? Ayer por la tarde nos mandan los tickets de vuelo y ahora nos dicen que en Gilgit está lloviendo. O sea, íbamos a Gilgit y después a Hunza, que es donde cazamos, o sea, es en Simshal, donde cazamos el dulce. Así que hoy es sábado, hemos calculado entre mañana, hoy día de viaje, domingo Hunza, luego al campamento creo que empezamos a cazar el miércoles. Pero bueno, lo vamos a ir contando según va llegando los días. ¿Esto es Pakistán? ¿Habrá algún desprendimiento de piedra, de roca, de cualquier cosa o en obras? Lo normal, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha matado uno ahí. ¿Que se ha matado uno? ¿Qué ha pasado? Tenga, cargando. Mira, mira. Está cargando. Mira, mira, a ver si los fallas. Juanjo, por fin. Ah, sí que sí. Te voy a... ¿Qué han sido? 14 horas. 14 horas y media. Ya estamos en el hotel. Nuestro chofer. Qué bien. Y nada. La verdad es que muy cómodos. O sea, llevamos dos super cochazos que hay en el otro. Y vamos muy cómodos porque vamos aquí dos equipos y... 14 horas. ¿Han reconocido al general? No, no, han sido 14 horas. ¿Está bien? Es tan... A mí se me ha hecho un poquito ya el final. Pero no. Un poquito con sal. No, no. Pero mejor que... Me han contado. Mejor que... Al que no es tan duro. El otro día me ha gustado más este que el de la año pasado. Yo... ¿Tú me ha hecho el capítulo de día? Sí. Más entretenido de día que no... El año pasado fue el de noche, se me hizo más pesado. ¿Tenía tiempo de ver una serie? ¿Una serie? ¿Has visto siete, ocho? ¿Una serie de siete? ¿Una serie de ocho capítulos? A mí me han hecho dar un curso de balística, de tiros, de todo. Rafa, que... La que te hemos liado. Pero totalmente. Ya no vienes más. ¿Y estos pocos bichos? Para una cabra la que se está liando. Los peligros que estamos pasando. Y las... Y esto... Y esto empieza ahora. Sí, pues... Y llevamos tres días... Señor, llévame pronto. Y llevamos tres días... Y no empieza todavía. Vale. Venga, hasta mañana. Vamos a cenar. Hasta mañana. Ojo, ¿qué haces? ¿Ya estás comiendo? Cenando. Tú come, que vamos a una montaña y a lo mejor allí... ¿Allí no comemos? Sí, no, no. Pero esto mola después de cazar tu blue sheep. No antes. No se ha pasado. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos. 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 Música Esta carretera, o camino, nos lleva a Simsal, que es el último pueblo, hacemos noche allí y ya de allí hacemos trekking, creo que el primer día son 6-8 horas, a un campamento base y luego hacemos flycan a 4 horas y ya estamos en el área del bluesip. Y llevamos desde que salimos de España, que se hemos olvidado, creo que salimos al jueves y estamos a domingo, todavía no hemos llegado, o sea que esto va poquito a poco. Es espectacular, estamos a cero grados ahora mismo, esta zona diferente a las que hemos estado desde Pakistán, a ver si no hay, aquí no hay, hombre Rafa, fíjate por aquí, pues estaba dando una vuelta aquí, que he venido a ver los puestos, que vaya comisaría, que policía. Nos acompaña Rafa Carrillo y Jesús, que también van a cazar otros bluesip. A ver si hay suerte. Llevamos taxidermistas, sniper, asesoramiento de todo tipo, ser par de todos los colores. Pues si se nos cruza un talibán. También. También. Estamos pegaditos a Afganistán, o sea que aquí puede pasar cualquier cosa. Música. 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 han quitado cuatro lomos, un joselito, siete paquetes de jamón. Esto es un sin vivir. ¿Estamos preparando el equipo? Vamos, vamos a desayunar. Vamos, vamos. Bueno, empieza nuestra aventura. Vamos a tomar un té. Escúchame, nos quedan... Cuatro lomos. Cinco. Me lo acaban de decir. Entre cuatro y cinco. En esa curva que hay allí, ha habido tres muertos haciendo el camino este. Un desprendimiento y dos heridos. Y ha habido una colecta del cazador que venía, que era un verga, y un tuco, y le van a pagar la reconstrucción completa para que no pase más. Lo acabo de comentar este mes. Han hecho ahí un pequeño santuario y hay flores y tal. Aquí tenemos a toda la gente, los... Simshali boys. Simshali boys. Simshali boys. Este es el nombre... Arif. 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 Es mi chico. Y... Muy buenas personas. Y este es... Simshali boys. No Nepali, Simshali. Sí. Ya está... Ya va. Han tirado Jesús y Juanjo. Tres tiros. Tres tiros. Cacahuete. Eh... Buenas vibraciones, ¿no? Bueno, ahora a buscar el bicho. Bueno, eh... Por lo menos arda la caja. Ya estamos. Ya estamos. Rafa, por lo menos los dos han dado la caja. ¿Ha visto el cacahuete? Sí, el cacahuete. Pero déjate que sí he visto el cacahuete, pero ahora hay que tirar a 500 metros y con ese viento lateral. Que imagínate que la cabra está allí. Esto ha sido un... Escucha, que no es una cabra. Es ovejo. Es ovejo. Es ovejo, hostia. Es blue, sí, carnero. Ovejo. Que es que tú... Como eres pastor de cabra, pues ya... Vamos para allá. Solo nos quedan dos horas. Vamos. Llevamos seis. Impresionante, ¿eh? Joder. Qué pálido. Esto sí que es duro. 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 Decíamos de Azerbaiyán. No, no, esto es lo más duro. No, es muy auténtico. No, Juanjo. Azerbaiyán también fue duro. Es que siempre decimos... Pero Azerbaiyán nos ayudamos de los caballos. Aquí con las piernas. Aquí con las piernas todo. Lo que pasa es que también en Azerbaiyán tenías cinco años menos. Está bien. Que es de nota. Venga, tira, tira. Voy. Tira, que no llegamos. Acabamos de llegar al primer campamento después de un día entero andando. La verdad es que ha sido duro, ¿eh? Estoy deseando, ya estoy alto de grabar. No, 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 no. ¡It's good! ¡Well done, well done, well done! Yo me pararía yo algo de esto. Qué campeones, luego voy a hablar con vosotros. ¿Qué quieres? ¿Que lleguemos de noche? Sin agua, tolarsensio, todo. Pero si no teníamos agua nosotros tampoco. Me ha dejado esto en un pico. Y ya nos hemos quedado nosotros sin agua. Ni tassis, pero escucha. Métete dentro. Escucha menos, que vengo a tope. La botellita de agua que me ha dejado, cuando hemos llegado, era un bloque de hielo. Y todo esto que es para darnos en la cabeza. Ve, ve, ve. Y esto se mantiene agua caliente. Y menos mal, eso es lo que me ha devuelto la vida. Pero estaba ya echando las cartas con la muerte. ¿Quieres una...? Qué cabrones, vosotros ya habéis cenado. ¡Eh! Ya estáis todos. Ya habéis hecho cajita. Es que como te gusta tanto la noche, te gustan tanto las esperas y todo esto. Ahora os voy a decir una cosa. Habéis ido a tozisco y no habéis visto lo que he visto yo. Juntos Ives. No. ¿Habéis visto 20 Ives? No, hemos visto dos. Ah, pero los ha estado viendo él. En la casa, desde la casita esa que estaba derruida. Donde nos has dejado el agua, cuatro machos grandes. Donde me ha dado el infarto. Este hombre... Donde me ha dado la primera angina. Ahí... Ahí a la izquierda. Pero escucha, yo creo que la chapuesta dice... Los Ives, los Ives. Hemos sacado todos los cracharros. En el trasto. Había uno. Y así se arrancaba. Rafe. ¿Eh? Brutal. Pero que no tenemos permiso. Que solo venimos a Apple Blues. Pero es que hay permiso. Aquí no hay calceprona. ¡Ja, ja, ja! ¡Rafe! Da el pez. Te amo en la cara, a ver si estás vivo. ¿Eh? Es que te las has dormido. Da más vueltas como vino. Hemos dormido bastante regular. Yo por lo menos. Pues eso que tú tienes, la colchoneta... Buenos días. Buenos días. Segundo día. A ver si... A ver si llegamos a la zona de caza. Que no hemos llegado. El caso es que yo creo que están allí los... Sí. Ya te gusta. Los blues y... Coño. Ahí se tarda cuatro horas en subir, si quizás sea eso. Vamos, eso. Un poco más para allá. Vamos. Bueno... Ahí esta bien... Ah, eh, ay, ... Vamos, hola. Ya te pond tree. Y ya está bien. bien, gracias. Bueno, llevamos desde el primer campamento, son seis horas hasta el segundo campamento, hemos dormido allí, llevamos cuatro o cinco días de viaje, esto es una aventura que es el sueño de cualquier cazador de montaña. Sin salir voy de mi hermano, que lleva su rifle y la mochila, y bueno, y muchas cosas más. Estos chicos son nuestro equipo de prescouting, han visto cuatro grupos, diferentes tropas, diferentes grupos y diferentes bancos. Así que ahora vamos a ir al campamento y decidimos dónde vamos. Probablemente debemos dividirlo en dos grupos. Conjo. Uy, esto está. Una sopita. Está divino. Con lentito. Aún nos queda, yo pensaba que este era el campamento base, pero creo que nos queda una hora llegar al campamento base, base. Ahora sí estamos, ahora sí estamos a cuatro. ¡Knowy! Mejor. Ahora sí estamos. ¡Muy. ¡Muy! ¡Muy. 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 Muy. PORTA. 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 ¡PORTA. Esto empieza ahora, ¿no? Ahora empieza ahora. Chicos, nos están montando la tienda de campaña. Pero como nosotros somos muy guarros, nos vamos a meter dentro. No, sí, por favor. ¿A que sí? Y juntitos los cuatro, ¿eh? Juntitos los cuatro. A mí me parece, esa chivera me parece un hotel. Esa chivera me parece un hotel. Es que lo de la tienda de campaña aquí, que estamos por la noche a menos 10, menos 20, menos no sé cuánto. Menos 20. Menos 15, menos 20. 15, 20. Porque anoche en el Chifcon S llegamos a menos 6, menos 7. Dentro. Sí. El problema aquí va a ser la respiración. Aquí estamos a 4.000 justo ahora, ¿no? 3.990. 4.000 aquí, cuando subamos arriba… Vamos a dormir a 4.000. Eso supone un handicap fuerte para dormir. Estamos oxigenados al 40% en Madrid. En Madrid estás al 100%, por ejemplo, o en la playa mejor. Y aquí cada 1.000 metros que subes pierdes el 10% de oxígeno. A 4.000 hemos perdido el 40%. O sea que aquí cualquier esfuerzo… Se nota. Se nota. Se nota. Se nota extra. Una cosa es la física y otra la química. Aquí el problema ya es la química. Porque de física vamos bien. Andar y andarlo, bueno, tardas más o tardas menos, pero vas. Pero si te falla el otro, no, tú es que no puedes andar. Pero bueno, lo vamos a tirar. Lo vamos a intentar. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo me estoy distinto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quieres? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A valorar la que les gustó, la que la que la que la que la que la 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 ha… Y eso que la vida es un gran nahi. ¿De nada? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y el día de hoy ha sido un poco, esta mañana hemos visto uno imposible de tirar porque estaría 500 o 600 metros Estamos venteándole, le estamos echando el aire y nos hemos retrocedido, hemos estado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde sin hacer nada, ahí en el fuego tomando té Y nos hemos venido aquí, hace noche aquí, porque en el campamento base se supone que estará Rafa y Jesús Buenos días, este se ha muerto Good morning 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús lo ha conseguido, ha cazado un monstruo, aquí es muy difícil, y esto es un, bueno, la montaña de aquí te saca, ya hay horario y todo, vamos a hacer una foto Jesús y Rafa se van, ahora un día entero hasta que llegan al pueblo de, como es, de Simsal, y Juanjillo nos quedamos a intentar cazar el el Blue Seed, a ver si tenemos hoy suerte, y nos vemos en Gilgit pasado mañana, y el Blue Seed, el tuyo duerme con, el Blue Seed de Jesús duerme con nosotros, ahí le tienes Sexto día de viaje y tercer día de caza Bueno pues nos hemos quedado sin agua y estamos haciendo agua, con la nieve De aquí a una hora intentaremos tirar los Blue Seed ¿Tú que opinas? Hemos volvido agua Es que está muy malo ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Que mantees a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Qué le haces? No!! ¿Qué es eso? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde viste? ¿Dónde viste? Este es el sueño de nuestra vida. Muchas gracias por todos. ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Qué hermoso! ¡Muchas gracias por ti! Buenas tardes. Estos son los únicos. Son duros, tíos duros. Juanjo... Ya casi estamos en Simshal. Bueno, esto es, os voy a contarlo rápidamente. Este es el séptimo día de caza. Nos quedan dos horas para llegar al pueblo de Simshal. Salimos el primer día y os voy a decir los kilómetros que hemos hecho. Han sido dos días de trekking hasta llegar al campamento base, tres días de caza, al tercer día cazamos el blue ship y otros dos días de regreso, que con el frío que hace se me traba la lengua. Estaremos ahora mismo a menos diez grados. Juanjo, ¿y en total cuántos kilómetros hemos hecho? Creo que son ochenta y cinco kilómetros lo que hemos hecho en los siete días. Oye, Juanjo, ¿y lo más importante? Lo más importante, pues mi mejor amigo en la montaña. La barra. Es que lo hemos pasado jodidamente. Es que lo hemos pasado jodidamente. Gracias. Gracias.